Hola queridos seguidores del canal Mira el Mundo, bienvenidos a mi canal. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Kanyaman no pudo ocultarlo más y dejarlo salir, su gran secreto revelado. Kanyaman, el guapo y talentoso actor de la televisión turca, ha estado en la agenda recientemente con uno de los proyectos más importantes de su carrera. El rodaje de la serie de televisión Sandokan, que protagoniza, continúa a todo ritmo y sus fans esperan este proyecto con gran curiosidad. Descubramos juntos todos los detalles sobre este magnífico proyecto y las declaraciones de Kanyaman. La epopeya Sandokan, escrita por Emilio Salgari y que cuenta con millones de fans en todo el mundo, regresa a las pantallas de televisión con una nueva y moderna interpretación. Esta serie de gran presupuesto, producida por Lux Videira y Fixian, comenzó su rodaje en varias localizaciones de Italia el 22 de abril. Los directores del proyecto son Jan Maria Michelini y Nicola Abbatangelo. La serie se emitirá en el prestigioso canal italiano Rai 1 y posteriormente se distribuirá en todo el mundo. El elenco de la serie de televisión Sandokan es como un desfile de estrellas. Kanyaman protagoniza la serie, interpretando al personaje de Sandokan, el tigre malayo. Lo acompaña a Lana Blur como Meriana, la perla de la Buan. El personaje del enemigo Lord Broke es interpretado por el famoso actor Edu Stwick. El rodaje de la serie se desarrolla en varios lugares fascinantes de Italia. Formello, Lazio, Toscana, Calabria e incluso la encantadora Isla de la Reunión acogen los escenarios de la serie. Además, se reconstruyó la colonia británica de la Buan en la Mecia Terme, gracias a la cooperación con la Film Camisian y la provincia de Calabria. Estas cuidadosas selecciones de ubicación y diseños de escenarios detallados garantizan que la serie presente un festín visual. Entonces, ¿cuál es el gran secreto que Kanyaman ya no puede ocultar ni revelar? El famoso actor dio un importante adelanto de lo que será Sandokan. Entre rodajes, me tomo un tiempo para visualizar mis movimientos antes de volver a la acción. Cuando termine la cuarta semana de rodaje, puedo decirles que les presentaremos una obra maestra. Dijo Yaman, revelando lo ambiciosa que es la serie. En este proyecto, que Kanyaman describe con gran entusiasmo, no solo Turquía sino todo el mundo espera con impaciencia esta nueva adaptación. Especialmente con su reparto, sus fascinantes localizaciones y su impresionante argumento, la serie Sandokan ya se ha convertido en una de las producciones más comentadas del año. La actuación de Kanyaman y su dedicación a la serie hacen que este proyecto sea aún más especial. Este gran secreto que Kanyaman dejó escapar una vez más revela lo ambiciosa y emocionante que es la serie Sandokan. La adaptación moderna de la legendaria historia parece brindar al público momentos inolvidables. Esta esperada serie se prepara para abrir las puertas de una nueva era en el mundo de la televisión. Ya hemos empezado la cuenta atrás para ver las aventuras de Sandokan. Sí, queridos amigos, hemos llegado al final de otro vídeo. Si te gustó mi vídeo y no olvides suscribirte a mi canal para ver más vídeos similares, dale me gusta y comparte mi vídeo. Te amo, cuídate. Adiós. 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 Adiós.